Unidad 4 Medicamentos y atención sanitaria Diálogo 4 Control de la presión arterial Introducción Rosa es una anciana con la tensión alta y tiene que tener un control diario de su tensión. Para ello, tiene un aparato en casa que su cuidadora Kiara maneja perfectamente. Pero además, en días alternos baja a su farmacia de confianza para que le emitan la tensión de una forma más profesional. Hoy el aparato de casa da un resultado muy elevado y descompensado. Rosa le pide a Kiara que baje a la farmacia con ella para confirmar que tiene la tensión muy alta y tomar las medidas que se necesiten. ¿Puedes ponerme el aparato de la tensión? Me duele un poco la cabeza y estoy algo mareada. No me encuentro nada bien. Sí, siéntete en una silla y yo te pongo el aparato. Vamos al salón de estar y te sientas en el sillón y así estaremos más tranquila para medirlo. Apoya tu espalda contra el sillón. Súbete la manga, apoya la mano en el sillón boca arriba y ahora no hables durante la medición. ¿Qué tal? Está alta, ¿verdad? Sí, 160,95. Vamos a tomarla otra vez. ¿Y ahora? Lo mismo. Vamos a bajar a la farmacia y verificamos el resultado. Si sigue igual, cogemos un taxi y vamos al hospital. De acuerdo, vamos. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿cómo estáis? ¿Hay algún problema? Sí, hemos medido la tensión de Rosa en casa y sale 160,95. Creo que es bastante alta en comparación con otras veces. Sí, bonita. La última vez que he tenido esta tensión, tuve que ingresar en un hospital. No te preocupes, Rosa. Te tomo la tensión y vemos si es correcta la medición en casa. Normalmente el aparato en casa suele medir bien. En esta ocasión también, 165,95. Mi consejo es que vayáis al hospital para que la miren y le den el medicamento que crean conveniente. Gracias, Olga. Gracias, Olga. Gracias, Olga.